Música Tu ya malala, ungi izazwi Temo wena kuna, kudizuru kia se Munga mya kemo, ukeme santu mwa Munga mya kemo, usani santu mwa Tu ya malala, ungi izazwi Temo wena kuna, kudizuru kia se Munga mya kemo, ukeme santu mwa Munga mya kemo, usani santu mwa Tu ya malala, ungi izazwi Temo wena kuna, kudizuru kia se Munga mya kemo, ukeme santu mwa Munga mya kemo, usani santu mwa Tu ya malala, ungi izazwi Temo wena kuna, kudizuru kia se Música Música Temo wena kuna, kudizuru kia se Munga mya kemo, usani santu mwa 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 Munga, usani santu mwa Munga, usani santu mwa Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no, que no 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 Que no Que no, 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 que no, que no Que no, que no, que no 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 Que no, que no, que no, que no, que no ¡Gracias! 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 ¡Tenδα... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Night Gracias. Gracias. No es fácil de conocer este tipo de pruebas, una sucesión de décisos. Hace cuatro meses en arriera, hemos estado aquí para el gran frío. Y por su información, el que se ve aquí, al Anger, que se ha vuelto de la otra vez, es venido por los obstáculos de su gran frío. Y hoy, es el que se va enterrar. No es fácil, chas frías y sois. Es muy duro. Pero, las familias, les gracias por el asistente moral y financiera que se han demostrado en estos días. Ahora, después de la inhumación, la familia le propone una pequeña colación a la iglesia de Saint-Michel. Después de aquí, se encuentran aquí para una pequeña colación. Gracias. Antes de la inhumación, hay personas que quisieran expresarse una última vez? Se manifestan ahora, por favor. Persona? No, 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 no. Vamos a ir a la sépultura, que viene ahora. Por favor. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La vérité C'est toi qui m'as délivré du filet de l'oiseau l'or Et de la peste, et de ses ravages Tu es bon mon amour Les filets de la mort qui m'environnaient Et les torrents qui m'épouvantaient Moi j'étais comme un arbre planté dans le desert Depuis que Jésus s'est révélé dans ma vie Moi j'ai eu l'espoir de la vie après ma mort Je t'oublierai jamais dans ma vie Moi je t'oublierai jamais dans ma vie Sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité Je t'oublierai jamais dans ma vie Jésus, ma vie n'est pas déjà déjà Música Kolo wa ya moyo, munu kele bata Iisi ya jizulu, munu kele kota Munu vingila, fumu kele pisa Napatu ya nganzi, munu tonda fumu Ina kele nzila, ea kununga Kolo wa ya moyo, munu kele bata Munu vingila, fumu kele pisa Napatu ya nganzi, munu tonda fumu Ina kele nzila, ea kununga Na koko mana jizulu, munu ke imbila Munu vingila, fumu kele pisa Música Kana jizulu, munu kele pisa Muzik Muzik Kolo wa ya moyo, munu tonda fumu Ina kele nzila, ea kununga Na koko mana jizulu, munu ke imbila Munu vingila, fumu kele pisa Napatu ya nganzi, munu tonda fumu Ina kele nzila, ea kununga Na koko mana jizulu, munu ke imbila Munu vingila, fumu kele pisa Munu vingila, fumu kele pisa Munu vingila, fumu kele pisa Munu vingila, fumu ke imbila Munu vingila, fumu ke imbila Munu vingila, fumu ke imbila Napatu ya nganzi, munu tonda fumu Ina kele nzila, ea kununga Na kukuma na tizulu, munu ke imbila, munu vingila, fumu kelepisa Na patu yanganzi, munu tonda fumu, inakele nzila mpea kununga Na kukuma na tizulu, munu ke imbila, munu vingila, fumu kelepisa Muzika 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 Oh, bien habité Nos albera un muerto Pasivo Pachinaba por su alma Oh, bien no Bien no La gente muñeca me Tu es el don Cuál y su pez Oh, muy andy caca Muy andy caca Vena lúculosa Tu es azul Pachinaba por su alma Oh, bien no Bien no La gente muñeca me Tu es el don Cuál y su pez Oh, muy andy caca Muy andy caca Vena lúculosa Tu es azul Pachinaba por su alma Pachinaba por su alma Pachinaba por su alma Pachinaba por su alma Tu es el don Cuál y su alma Pachinaba por su alma Lúculosa Pachinaba por su alma Ternyé milouda por su alma Vena lúculosa Puces es el don Puces es engañedor Y está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!